En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres. Claro, su rama especialmente, o su especialización es la oftalmología. Pero quisiera abarcar parte del programa hablando un poco sobre el coronavirus, algunas cuestiones que se han venido presentando. Repito, es oftalmólogo, pero también sabemos que es médico y es un estudioso, un acucioso investigador. Somos periodistas. Y aparte de eso somos periodistas, que los periodistas por naturaleza debemos ser investigadores. Y bienvenido, Urbina, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía, gracias por estar con nosotros. Su casa, por demás, tiene un programa acá en Falconía. Gracias, gracias Henry. Un placer de verdad acompañarte. Tu programa es excelente y además tú como entrevistador no tienes competencia. Y por lo menos en la noche. Sí, gracias. Urbina, ¿sabe que las cosas se mezclan? Las nuevas tecnologías, por supuesto, hay que agradecerle. Las redes sociales hay que agradecerle. Pero a veces la gente se guía mucho por los bombardeos que se hacen a través de las redes sociales. A veces se le hace daño a la sociedad. La misma sociedad se hace daño a sí misma. Con muchos de los mensajes que circulan por las redes sociales. Y esto lo digo por las vacunas que han estado apareciendo. Son cuantiosas inversiones científicas, digamos que las 24 horas de cada día, tratando de buscar la solución a esta problemática como el coronavirus. Y hay las vacunas, hay gente que dice, no, que yo no me ponga esta vacuna, no me pongo tal o cual vacuna. O sea, hasta eso se ha politizado, se ha ideologizado algo tan vital como eso. ¿Qué opinión le merece a usted de eso? Que mucha gente dice que no me pongo esta vacuna, que está así. Lo hace la gente común, pero lo hacen también, lo hacen gobiernos, en fin. ¿Qué opinión le merece a usted de eso? Tomando en cuenta que, repito, hay gente que se le va la vida en esas cosas, pues investigando, aportando cuantiosos recursos económicos, en fin. Claro, mira, en principio tenemos que estar claros que existe una historia en la salud, pues en la salud mundial. Y esa historia se parte en dos, yo diría que hay dos momentos muy cruciales para la vida del planeta, del humano en el planeta, que son el momento de saber y descubrirse que existían infecciones por bacterias y por virus. Porque antes la gente se muría, Colón se murió de sífilis, Bolívar se murió de tuberculosis. Entonces, solamente calificabas la enfermedad y entendías la consecuencia que generaba la enfermedad de algo, pero no sabían qué era. Y se tardaron mucho tiempo para saber de que había una cosa que se llamaban bacterias, que habían hongos que afectaban a bacterias y cómo se inhabilitaba. Una vez, en uno de los cultivos, en un cultivo que estaban naciendo de una bacteria, que se supone que estaban identificadas, le cayó un hongo que se llama penicillium y mató en el foquito de la cápsula de Petri las bacterias. Entonces, ese fue el punto de partida del inicio, diríamos, de los antibióticos. Se descubre entonces una forma para atacar eso. Y luego todo seguió evolucionando hasta el momento también, en paralelo, porque igual las vacunas incluso aparecen para atacar las enfermedades que yo te comentaba, que por el año 1750, 60, se empezó a ensayar y a trabajar en la vacuna contra la viruela. Y se tardaron 26, 27 años en llegar al producto final. E incluso, estamos hablando de 1700, siglo XVIII, comenzando el siglo XVIII, empezaron a venir vacunas aquí a Venezuela. Vinieron unos niñitos que venían contaminados con la viruela. Y entonces pasaban, como decir, la postulita. Y esa fue la primera vacuna y la manera de transmitirlo. ¿Desde cuándo que existe el concepto de lo que es una vacuna? Y estamos seguros, usted seguro, señora, que nos está oyendo, y usted, caballero, que no sea médico, sabe que a sus niños siempre se le han puesto vacunas. Así es. Desde chiquitico, desde que se nace, una de las primeras vacunas que se pone es la BCG, que es precisamente contra la tuberculosis, se le pone dentro de las 48, 72 horas el rotavirus, que es un virus. Y que quieren reaccionar con el cuerpo. Entonces, para allá vamos, todo el mundo ha visto a sus hijos, que le da fiebre, que le pusieron la vacuna, que le están saliendo los dientes. Todo el mundo sabe que las vacunas dan algún tipo de efecto colateral o alguna manifestación. Dependiendo del tipo de vacuna, pero, ¿qué es una vacuna? Un poquito de enfermedad, llámese del virus, llámese la bacteria, que te lo introducen a tu cuerpo, atenuado, lo más atenuado posible es que el virus está inhabilitado, muerto. Su secuencia, llámese virus o bacteria, tratado y manipulado genéticamente, para que ese genoma de esa partícula infecciosa, cuando se te introduzca como vacuna, te dé una respuesta que despierte anticuerpos, que despierte tu defensa innata, de tal manera que cuando tengas tu contacto con la realidad, con la verdadera enfermedad, cuando te haces el contacto con la bacteria o el virus que te va a enfermar, tus anticuerpos están allí y se activan gracias a la vacuna que te pusieron. Entonces, si ese es el histórico, si todos sabemos, ¿por qué se van a poner? O sea, es lo que tú dices y que estábamos comentando antes. ¿Por qué? ¿Quién es el que se dedica a desprestigiar algo si no se tiene ni siquiera un concepto, una base científica? Y lo que están generando las vacunas son empresas que además hay inversiones mil millonarias en dólares que tampoco son niños inocentes. Ellos tienen inversiones y todos están interesados en sacar, ser el primero en principio, ser el primero que descubra la vacuna. Y estamos hablando de que un negocio mil millonarios era el primero que la descubriera, pero fue más o menos en paralelo, dos, tres que trabajaron, no que la descubrieran, que la trabajaran y la desarrollaran. Bueno, esos eran los primeros que se iban a colocar. Y de hecho, de los primeros que empezaron a trabajar fue allá en Oxford, fue en paralelo en Estados Unidos. Y salieron como en paralelo la vacuna con un virus que trabaja el chimpancé y entonces lo utilizan como un transportador y inhabilitan ese virus, es un adenovirus. La mayor parte de las infecciones que nos dan gripales son por adenovirus, se llama, o sea, adenovirus porque nos atacan los ganglios y se despierta como los ganglios. Pero son virus que no pasan de allí de ser una gripa. Entonces lo utilizaron como transportador para pasar una partícula, un segmentico de la secuencia del genoma del virus que se identificó. Te decía al comienzo también que alguien estaba comentando a estas alturas que el COVID no es un virus, que es una bacteria. Y resulta que, bueno, esos procesos científicos y todos esos institutos que han estado trabajando, ¿cómo no van a identificar que es un virus, que es una bacteria? Y eso está altamente definido y claro para desarrollar la vacuna. Bueno, en la AstraZeneca, después de todas las pruebas que se hacen, donde tomas, primero trabajas con animales, es una primera fase. Luego trabajas con pequeña cantidad de personas y comparas al grupo, a los que les inyectas la vacuna en experimentación y el grupo que no la recibe. Eso se llama doble ciego, pues ni el que la está vacunando sabe, ni el que la está recibiendo sabe si le pusieron el placebo o le pusieron la vacuna propia. Bueno, después que trabajas con una pequeña población, vienen los resultados, amplían y pasa lo que se llama fase 3. Y ahí evalúan los efectos adversos, la eficacia, hasta donde de verdad esas personas durante 3, 4 meses, luego de vacunado, de verdad no se les pegó la enfermedad. Y ellos han trabajado muy duro, todas esas empresas, para tener un resultado y ofrecérselo al planeta, que es el resultado para poder prevenir la enfermedad. Hay esfuerzo y talento científico, aparte de los recursos económicos. Hay una venezolana que precisamente ha trabajado en el sistema de la reana mensajero en los Estados Unidos, incluso parece ser que la vena está candidativa para el Oscar, para el Oscar no, el Nobel de la FANG, para el Nobel de Medicina, porque ella estaba trabajando en el reana mensajero desde hace mucho rato. Y esa técnica de reana mensajero es la que se está trabajando con la Pfizer y con la moderna en los Estados Unidos. Lo único que requiere de una cadena de frío es un enfriamiento muy intenso para la conservación y si esa cadena de frío no se respeta, la vacuna se va a dañar, se va a dañar inactiva. Entonces por eso es que no es práctica la Pfizer para que llegue aquí a Latinoamérica, en cambio a los Estados Unidos realmente es la que se está colocando. Pero por la cadena de frío. Por la cadena de frío, por los sistemas de frío para poder transportar a menos de 70 grados los frasquitos. Y entonces si aquí de casualidad tenemos una nevera que nos enfrió, se va la luz. Entonces el extremo de la otra vacuna que no requiere realmente de enfriamiento, se puede prácticamente tener a temperatura ambiente, es la Johnson & Johnson. Yo te decía, la Janssen, que también las vacunas tienen un nombre que les dan. Entonces por lo menos la de AstraZeneca, que es como su nombre científico, entra con ella porque tiene otros nombres, otras características que clasifican, le dicen también Chadox, que es chimpancé adenovirus, Oxford, y así no, ya brevia. Y entonces la de Johnson & Johnson, que es norteamericana, es la vacuna Janssen, o se llama así, se puede mantener a temperatura ambiental y solamente una dosis para la alta efectividad. O sea que eso sería muy buena para América Latina. Ahora, hasta el momento, ¿cuántas vacunas contra el COVID hay? ¿Existen? No, échale, no, fíjate que ya se han vacunado, ¿cuánto es que es el otro día que nosotros estuvimos conversando? ¿Cuánto al tipo de vacunas? Porque está la AstraZeneca, está la Pfizer, está la... Claro, por lo menos la AstraZeneca llevaba más de 30 millones de vacunas colocadas. 30, 70 millones, estamos hablando aquí con Epifanio sobre eso hace unos días. Más de 70 millones de dosis de vacunas AstraZeneca colocadas. Y en las complicaciones que se reportaron o que decidieron observar, fue porque se expresaron algunos casos de tromboembolismo. El tromboembolismo, es decir, coágulos que se forman en los pequeños vasos, en los grandes vasos de tu cuerpo, se puede expresar de una manera natural en una persona que tenga aterosclerosis, que es lo que la gente conoce como ACV o ESV, enfermedad cardio-cerebrovascular. Bueno, el tromboembolismo y las ACV, vamos a hablar de ACV, que es como conoce la gente, es normal que exista, no es normal, pero existe de una manera natural de gente que constantemente están sufriendo ACV y no se han vacunado. Entonces, ese grupo poblacional sigue teniendo ACV vacunado o no vacunado. Entonces, lo que les ha dado, lo quisieron relacionar con la colocación de la vacuna porque realmente hay una intensificación y un estado de necesidad y todos los estados han asumido la inyección como estado de necesidad. Mientras más pueblo, más población tú cubras, más rápido tú vas a llegar a lo que se llama la inmunidad. Sí, pero usted como médico, ligado al mundo científico, ¿cuál de estas vacunas tiene más prestigio? ¿O todas tienen el mismo prestigio? Mira, nosotros, yo voy a hablar como médico y quiero ser realmente independiente en eso y concuerdo con todas las opiniones técnicas que dicen que cualquiera de las vacunas es buena, cualquiera, cualquiera que llegue en buen estado, que esté probada y que esté admitida, hay como 14 vacunas, de las cuales 7 o 8 son las que están en realidad bien aprobadas y las que están en punto de vista. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con el doctor Nelson Urbina, que es miembro del Frente Ampliado de Venezuela Libre de Cari Urbana, pero básicamente estamos tocando el tema que tiene que ver con el COVID-19 y empezamos por este punto, que es de capital importancia que tiene que ver con las vacunas. Hacemos el corte comercial, no se aparten, este es punto fijo de opinión a través de Falconia. Hacemos el corte comercial, no se aparten, este es punto fijo de opinión a través de Falconia. En transmisión, Falconia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.